En rueda de prensa, el comandante del segundo distrito de la policía, teniente coronel Guillermo Carreño, se refirió a la captura de un sujeto a quien se le halló un arma de fuego tipo pistola y quien según las investigaciones estaría vinculado con un doble asesinato ocurrido semanas atrás en el corazón del valle cuando dos personas fueron decapitadas. Esta es una captura muy importante que se da por el modelo donde esta persona, este joven se captura con un arma de fuego, una pistola marca Pietro Beretta, este joven se llama Robinson Jiménez Senado, de 24 años. Esta persona, de acuerdo a las investigaciones que estamos llevando, al parecer participó en el hecho donde mueren dos jóvenes en el sector de la playita que fueron decapitados. Es una situación, una investigación que estamos llevando adelante, esto es importante resaltar que hay cuatro capturados, una persona que está desplazando en un vehículo blindado y esta investigación va adelante y va generando muy buenos frutos en el esclarecimiento de este hecho que se presentó en el municipio de Tuluá. También es importante resaltar que esto nos ha llevado a esclarecer otras situaciones que se han presentado acá en el municipio como otras lesiones y otros hechos de otros homicidios que se han presentado acá en el municipio. Por eso con esta captura tan importante donde esta persona fue sorprendida por el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, donde iba a prender la huida por el sector del río Tuluá, afortunadamente, y con la reacción y la comunidad que nos apoyó, se genera esta captura de este joven, el cual fue hallado con esta pistola, con 14 cartuchos, donde se generó esta captura importante y en audiencia le dieron medida intramural. El oficial también se refirió a los recientes operativos que se adelantan en el municipio de Tuluá contra el tráfico local de estupefacientes. En el tema de capturas por estupefacientes se han realizado en estos días seis capturas muy importantes de distribuidores de estupefacientes. Esto es un trabajo que se viene coordinado con unidades del CTI, Fiscalía, Policía Judicial y Ejército. Tenemos una ofensiva importante donde tenemos unos puntos de la ciudad, unos barrios priorizados donde venimos haciendo ese trabajo. De estos son seis capturas donde estas personas se capturaron con sustancias alucinógenas, las cuales estos días en audiencia con Fiscalía les dían la medida intramural. Es importante determinar que el día de hoy también te vamos a tener un apoyo importante. Llega otra unidad del Escuadrón Móvil y vamos a tener un apoyo también del ESMAD, donde ellos van a hacer unos trabajos en algunos puntos de la ciudad para generar un control importante. También en horas de la noche, hoy viernes, que es un día donde confluyen muchas personas en la calle, tenemos un dispositivo importante para cierre de establecimientos, control de establecimientos públicos, donde vamos a generar un control importante en el municipio y también en los municipios vecinos.